¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de un nuevo juego para el canal que es de geografía para que sepan si no lo saben, si son nuevos en mi canal. Les quiero decir que me encanta la geografía. La geografía tiene que ver con países y esas cosas y hoy justo vamos a jugar de eso. Entonces vamos a jugar en países, puede ser de Asia u Europa que son los más difíciles y vamos a poner, no me gustaría Asia y a ver qué tal nos puede ir. Vamos a poner cuatro países, prueba difícil. Ok, acá tendría que poner las letras del país, así que vamos a poner georgia. Es georgia. Perfecto, ya está. Continuar. ¿Sería Brunei? No. ¿Barei? Creo que es Barei. No, a ver, vamos a probarlo. Eh... ¿Barei? ¿Qué? ¿Barei? WTF? A ver qué tal... ¿Barei? ¡Ah, Barei! ¡Claro! Este es Brunei. 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 Brunei, jajaja. ¿Qué? Birmania. Birmania. Empieza con M. ¿Cómo que? Birmania. No entiendo. No entiendo nada. A ver. ¿Qué le parece, chicos, si vamos a poner cuatro banderas? Hay que guinar la bandera. Indonesia. La bandera es esta. Mucho más fácil. Bhutan es esta. Malasia es esta. Maldivas. Este? No, este. No, es este, 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 este. Macao. Este, seguro que no lo conozco nada. Tailandia. Es esta. Timor Oriental. Surquimistán. Perfecto. Surquimistán. Liban. India. Pakistán. Es este. Eh... Jordania. Eh... ¿Este? Perfecto. Turquía. Es esta. Ah, muy fácil. Bangladesh. Irán. Afganistán. ¿Qué? Urquistán. ¿Dónde está? Ah, perfecto. Qatar. Es esta. Eh... Vietnam. Vietnam. Acá está. Vietnam. Estado de Palestina. Muy fácil. Corea del Sur. Emiratos Árabes Unidos. Esta. Taiwán. Perfecto. Esta en la isla. Hong Kong. ¿Qué es esta? Humán. 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 ¿Cuál es Humán? Ah, esta es Humán. Corea del Norte. Esta. Brunei. Esta. Arabia Saudita. Ah. Ah. No. Volvó a grabar. Isla de Navidad. ¿Isla de Navidad? ¿Quién conoce eso? ¿Quién conoce la isla del Navidad? Bueno, si si la si la esquina de arriba de la derecha es oman y la y la esquina de abajo de la derecha existimos supongo y la de arriba es israel que está conquistando a palestina rusia fácil armenia filipinas y en el océano porque están no no puede ser a mí no existe entonces nepal es la bandera más rara del mundo para mí es el nepal es acerba ya claro barén georgia kazajistán cambo ya tenemos que completar estos chicos que no nos faltaba tanto guay es esta taikistán bueno me suena que es este tan perfecto es este sri lanka la isla cerca de india birmania existe entonces mi anmar hay que difícil estaba recién estamos a ganarlo singapur no existe perdidas tres vidas amigos no puedo creerlo bueno vamos a otro juego de prueba bueno 6 hay que elegir más difícil hay que hay una bandera correcta de estas seis de que bueno de un país independiente pakistán recuerdo que sí está está listán what es esta perfecto irá que es esta la os está está y está perfecto está bastante fácil hacer bañán lleven un ipad no de malasia casista rusia catar armenia angladez no me dio que es lo hice taiwán taiwán está acá perfecto busqué misrán timor oriental efectos mantivas busqué misrán y los días más cada vez se pone más difícil pero macabro pierna las banderas turquemistán es esta israel es esta ciencia y está jordán es esta y ébano no chicos no recomenzar que me gusta este juego Pakistán, Filipinas India, Irak China Afganistán Estarrara Kazajistán Tierristán Corea del Norte una cuenta hombre bueno chicos a ver la Emiratos Árabes Unidos o es esta chicos o es esta la verdad no se bueno voy a decir que esta ah esta bien estaba en Palestina entonces Afganistán Bangladesh Rusia Corea del Norte digo Corea del Sur Siria Brunei acaso chicos esta aplicación me encanta porque te enseña a aprender cosas muy buenas de geografía de los países que te ayuda un montón porque la geografía no la aprendí en la escuela la aprendí en mi casa cuando estaba en la virtualidad así que Camboya es esta Nepal es esta Israel es esta Maldivas ah perfecto Singapur Qatar Sri Lanka y Armenia Macao otra vez el Macao este que nadie conoce Turquía perfecto Branei o Kuwait perfecto no no apete sin querer Uruguay Estás Irán y Georgia Tailandia que una vida maldita sea Tailandia Shemen Shemen acá Bhutan China que vistan hay que recomeçar chicos porque la verdad esto va a pasar no esto me está pasando esto acá mi están Pakistán ¿dónde está Pakistán acá? Indonesia Islas Cocos bueno que suena esto Mongolia perfecto Romano Líbano es esta por fin me lo puedo saber Malas igual ya lo sabía pero me equivoqué Rusia Turquistán Japón Isla de Nuda Isla de Nuda vamos a probar de otro de otro continente que puede ser de América el sur está re fácil de Europa y vamos a ser de 6 así que está porque está mejor Maita Maita esta que se está Kazajistán como de los dos continentes y Europa Letonia es esta de Letonia Dinamarca Grecia y Macedonia del Norte Albania recuerdo que hice un video con ese título Austria Isla Inglaterra Monacadio ¿Qué? ¿Cuál es esta bandera tan rara de pies de esta ¿Cuál es? me suena esta Isla de que man WTF ok esta no esta entonces Bielorrusia Italia Uruguay y China Rusia Portugal Aserbañán Montenegro 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 es esta o sea Polonia Países Bajos esta Suiza esta escuadrada Irlanda del Norte ¿Eh? que extraño no no chicos bueno chicos acá vamos a dejar el video i 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 Gracias por ver el video.